Sé que Romina está acá y es de público conocimiento de que fue tapa en todos los lugares que tenía que ver con otro tipo de periodismo. ¿También se sumó la aparición de tu mamá? ¿Tenés algo para decir? A ver, no, no quiero hablar, no, porque es algo que me duele mucho, obviamente. Así que, nada, no, no tengo nada que decir. Me duele y es algo que me duele y prefiero dejarla ahí. Ella sabrá por qué dijo lo que dijo. Yo estoy muy tranquila y ella sabe todo lo que pasó, cuál es toda la verdad de muchos años. ¿Y con respecto a la justicia, qué trabaja la justicia? Tal cual. En ese lado, obviamente, que hay que dejarlo todo en manos de la justicia. Yo estoy muy tranquila y estoy en paz, así que también. Obviamente que te perjudica, no voy a decir con todo lo que pasó, uno obviamente te hace mal, te sentís mal. Muy expuesta. Es un título muy feo lo que pusieron, pero porque hay mucha gente que por ahí ya te señala con el dedo y no tiene ni idea, pero bueno, estoy tranquila y sé que todo se va a solucionar y ojalá que sea pronto. El nivel de exposición es grande. Es feo. El hecho de haber entrado también a Gran Hermano, o sea, ¿te arrepentís en un punto de todo esto bueno que lograste? No, Georgie, no me arrepiento para nada. No sabía, Walter me ha dicho, esto sale lo del tema de la denuncia por entrar yo a Gran Hermano, pero la verdad que, como te digo, yo estoy muy tranquila, sé la persona que soy, la gente que me conoce sabe lo que soy como persona. Entonces cuando no tenés nada que ocultar, no tenés nada oscuro en tu vida, sí tengo errores como cualquier persona, pero jamás le hice mal a nadie, jamás toqué nada que no sea mío, así que estoy muy tranquila en ese sentido. Estás como en Fernando burlando, está trabajando. Lo último que te preguntó, ¿hablaste con tu mamá después de que apareció en la tele? No, 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 no. No es posible. Hoy mi prioridad es mis hijas, yo tengo que estar bien para mis hijas y todo lo que a mí me dolió en su momento, me lastimó, trato siempre de perdonar, pero las cosas que me siguen lastimando no quiero, no quiero ya seguir mal, también me sigan lastimando. Entonces la voy a respetar porque es mi mamá, ella sabrá por lo que dijo, obviamente como hija me duele, pero bueno, ya está, ella sabrá. Está bien, mi amor, está bien. Bueno, así le preguntaban hoy a Romina por los dos temas, ¿no? El más grave, obviamente el más delicado, por lo menos para la afuera, es la causa judicial, la imputación por lavado de dinero y lo otro es más personal, la relación, la mala relación con su madre, creo que ahí la entiendo, que le duela, que no quiere hablar, me parece perfecto. Ahora, a los otros se lo preguntaron así como si, no sé, Pia intentó metérselo de alguna manera, pero no sé, como si fuera una boludez de adentro de la casa. Sí, no es una boludez. Después estuvo en un streaming y ella desarrolló todo lo que quería contar. Pero por qué no se lo preguntan a Intelefe, que la tienen sentada. Es tremendo como eluden temas, ¿no? Yo tengo entendido, Ángel, que ella había pactado esta nota y la desepicó y ella dijo, yo no quiero hablar del tema, para mí arreglaron un toque antes para salir, que le iban a hacer una pregunta para que ella obviamente hable de este tema y Pia le abre el juego, pero nadie le preguntó. Pia le preguntó como el culo igual. No, además Pia habla de otro periodismo. ¿Qué otro periodismo? Pero, pará. No, no, hoy se lo pregunté a Pia. Y digo, ¿qué otro periodismo? ¿Cuál es otro periodismo? No, yo me refería a la actualidad, no a lo de ustedes, no sé qué. Pero Ángel, ¿a qué no hablan del estallido de la AMIA como es una frase poco feliz? No hablan de las agresiones, no hablan de las denuncias que hacen, no hablan de lo de Romina, no hablan de nada, de lo que es real, no hablan de nada. De la vida misma. Totalmente, solamente de ese reality. Bueno, por eso, pero no es la vida misma. Ahora, más allá de que Telefino hable, que los panelistas le pregunten mal o como pueden, porque por ahí no los dejan, tampoco preguntarle determinadas cosas. Y creo que tienen mucha presión para no estar determinadas cosas. Seguramente, digo, pero más allá de eso, la explicación de ella es pobre, es muy pobre. ¿Cómo va a decir la causa está? Porque yo me dijo él, Festa, que la causa está porque yo entré a Gran Hermano. ¿Qué argumento es ese? ¿Ugual se contradice? O sea, un juez, un fiscal, alguien dijo, vamos a hacer una causa porque está en Gran Hermano. O sea, lo poco que... Y nadie escucha a Georgina, que era donde estaba. Pero lo poco que dijo lo de Georgina, después... Georgina fue mucho más dura con Jessica Sirio, cuando le hizo el mano a mano en Morfi, que con esta piba. ¿Por qué le chupan las medias? Que fue diputada. Sirio ni siquiera fue diputada. Y cuando lo explicó, y creo que en el streaming, volvió a decir que es mejor ser diputada como ella y ayudar a la gente, ir a los comedores, a los merenderos. Un diputado no baña comedores. No, pero ella tuvo una actividad... Hacé beneficencia. ...una actividad de ministra, no sé, secretaria... Secretaria de Acción Social del municipio. Yo creo que ni los intendentes conocen sus propios municipios. Secretaria de Acción Social del municipio.